El amor propio ha librado en mí varias batallas. Edith González. En 1997 se estrenó en el Salón Los Ángeles Aventurera, la obra teatral que propició el mayor riesgo artístico para Edith González. Fue su hermano Víctor Manuel quien la convenció de hacerlo. Desde que eres niña has estudiado ballet, has estudiado baile moderno, hawaiano. Es tu gran oportunidad, toma el riesgo. Y entonces me dijo, bueno, pues me arriesgo. Pero la realidad, ¿sabe por qué hice Aventurera? Porque nadie más la quería hacer. Se le pasó el libreto a todas las actrices de México y todas dijeron que no. Que en el pastel, la única idiota que aceptó fui yo. Eso es la neta, no lo que dice Carmelita Salinas. Era un explotador de mujeres, de un padrote. Ella hacía de una mujer que se convierte en cabaretera. De pasar a ser una niña buena, de que se quedó en la escuela de moja, se convierte en una mujer que empezaba a trabajar prácticamente en un prostíbulo. Entonces no tiene nada que ver, no, ni era una mujer preparada, era una mujer muy buena. Todos los que actuaban ahí en Aventurera eran muy grandes bailarines. Tenía que demostrar que era mejor que el elenco que tenía de bailarines. Pocos saben que Aventurera resultó para Edith la conquista de su cuerpo. Era salir con unos tipo bikinis, sí con lentejuelas. Enseñaba las piernas, el abdomen, los brazos, este, todo, todo se le veía. Yo creo que fue el principal miedo de Edith de hacer Aventurera, mostrar el cuerpo. Me inventé Edith González Bonita, pero lo más importante es, me lo creí. Y el que domina la mente, domina todo. Y entonces yo me sentí bonita y esa es la gran conquista de mí a mí misma. Yo reconocí mi cuerpo. Ella no solamente me cae bien, ya la veo hasta bonita. Y me gusta esa persona. El teatro estaba lleno, cuatro semanas anticipadas de ventas. Más éxito no se puede, ¿no? Y entonces yo llegaba con los productores que habían aumentado y aumentado los precios de las entradas. Y decía, auménteme 100 pesos. Mensuales, significativos. Nada más como para que yo sepa que yo les significo. Ah, no se puede. Un día dije, ¿sabes qué? Por amor propio. Digo, no, no más hasta aquí. Y renuncié por amor. Exactamente. Y Carmelita Salinas, evidentemente, se preocupaba mucho. Era su estrella, era su aventurera. Estaba haciendo un éxito en las técnicas. Y que regreso. Pero esta vez bajo mis propios términos. Cobrando, como Dios manda. Aventurera trajo también a su vida el amor. Santiago Kril Miranda, abogado, político, con quien por primera vez se convirtió en madre. Se embaraza y le da mucho gusto. Me dio la noticia con una ternura. Con esto, completa mi ciclo de mujer. Estoy embarazada. Ni siquiera se me ocurrió preguntarle por el papá. Su cara, su expresión, su deseo, su amor. A mí me lo dijo todo. Vino en el momento adecuado. Y una mujer que tenía ya estable su carrera. Y pues se embaraza. Un embarazo deseado, un embarazo de amor. En la familia la tomamos como propia. Y como tal nos comportamos. Entonces ya no había comentarios. Ella estaba feliz, estaba muy contenta con todo lo que estaba viviendo. Tuvo que librar una batalla muy fuerte con el escándalo. La primera entrevista que ella otorga, de una manera breve, estando ella embarazada. Le hago una entrevista. Ella fue muy prudente. Y nace Constanza. Y nuevamente se le pide una nueva entrevista a Edith González. La vi con su niña, que era preciosa. Era una muñequita. Y Edith también se siguió manteniendo en la postura de nunca jamás revelar ni hablar de la identidad del papá de Constanza. Ella manejó el tema de una manera siempre súper discreta. Y a pesar de que fue una situación mediática, un escándalo. Las especulaciones eran muy duras. Porque era buscar quién en realidad era el papá de Constanza. Tenía que decir sin comentarios para no meterse en discusión. Pero mientras los medios de comunicación buscaban afanosamente su confirmación, Edith lo reveló a Dari. Ella sabía que yo era una tumba. Porque yo la había ya apoyada, había estado con ella silenciosamente cuando había llegado Constanza. Sabía que podía confiar. Nunca hubiera hecho nada, que nunca hubiera hablado con nadie de esto. Lo que sí sabíamos es que le gustaba rodearse de intelectuales. Era una mujer que se sabía desenvolver en el medio intelectual y en el medio político. Decía, es un político. Ustedes saben que a mí me gustan los políticos. A ella le fascinaba estar en ese medio. Sin embargo, embarazada, Edith fue despedida de Televisa. Cuando anunciaran la llegada de mi bebé, Televisa me despidió. Fue terrible, fue durísimo. Después de tantos años, después de lo que yo sabía, de lo que yo valgo, de lo que yo puedo entregar, estás despedida. O sea, yo llorando así, me fui al centro comercial mexicano a Televisa. Y me puse a ver todo lo que podían vender para todos los bebés que yo no iba a poder comprarle nunca a mi hija. Y entonces veía eso como una cabana de pilotos de avión. No sé, las madres primerizas lo han visto. Chupones, biberones, almohaditas, ¿para qué tanta cosa? Ella prácticamente da la conferencia sola y ella anuncia que se va de la telenovela porque está embarazada. Nunca habla de que deja la empresa, de que la están corriendo prácticamente y le están quitando una exclusividad. Esa información surge después. Pero yo lloraba porque mi hijita nunca iba a poder tener aretitos de oro. Ya no me importaba el seguro médico, cosas más tráneas. No, aretitos de oro. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero uno desarrolla los sentimientos más encontrados en los momentos más difíciles. Y a mí me preocupaban los aretitos de oro. Yo lloraba, lloraba y mi asistente al lado de mí me consolaba y nadie me pelaba en el estúpido centro comercial. Yo lloraba, como Magdalena. El artista plástico Oscar Román, y quien por 28 años mantuvo una fraternal amistad con Edith, fue quien organizó su baby shower. Vieron muchos amigos muy queridos y había mucha apariencia también que estaban como que ansiosos de toda la información. No le preocupaba todo lo que estaba sucediendo, sino realmente disfrutó muchísimo del periodo de gestación de la vida. Edith asumió su maternidad en solitario. Enfrentó en Colombia la prueba de fuego y nuevamente, reina de los melodramas, retornó a México donde conoció al amor de su vida. Al regreso. Desde el primer momento le dije, yo estoy buscando construir una familia y si tú estás dispuesta e interesada, le damos una oportunidad a la vida. Y me dijo, me encantaría. Un hombre gentil, amoroso, intelectual. Y este hombre amorosísimo, gentil, padre, estamos formando por primera vez mi familia ideal, con mi niña, con él, la bebé que estábamos esperando. Ya hay, Constanza va a tener un hermanito. Pierda, señor. En sus batallas. Edith González, edición especial. Primera parte.